Les presentamos las noticias de hoy viernes 3 de febrero Denuncia que genera investigaciones, evita ataque armado en Tikizate La más mínima información o denuncia se puede convertir en instrumento para evitar que se lleven a cabo diversos delitos o hasta crímenes Este es otro caso realizado por investigadores de la DEI, policías de la comisaría 31 Que detuvieron a un hombre de 24 años y pusieron a disposición del juzgado de menores en conflicto con la ley penal a un adolescente de 15 años en la zona 1 de Tikizate, Escuintla Decomisándoles una pistola marca CZ Calire 9mm y una arma de fuego hechiza que presuntamente utilizarían en un ataque armado en ese sector Usando también una motocicleta de color negro marca Suzuki con la que escaparían del lugar Allanamientos en Izabal, Xuchitepeque y Chimaltenango en ejecución Policía Nacional Civil y Ministerio Público realizan tres allanamientos Uno en Izabal, otro en Xuchitepeque, ambos en seguimiento a casos de hurto y robo de vehículos Y otro cateo más en Chimaltenango en seguimiento a casos de delitos sexuales Salvadoreño, buscado en su país y fue localizado en Quetzaltenango Josué Joel Rodríguez Cerón, de 34 años, de nacionalidad salvadoreña Fue localizado por policía de la comisaría 41 en la zona 3 de Quetzaltenango Desde el 31 de agosto del 2016 era requerido por un juzgado del país vecino Por el delito de posesión y tenencia en perjuicio de la salud pública BNC evita ataque armado y captura mareros 18 con pistola robada y arma hechiza Snap, presunto responsable de darle muerte a agente de PNC entre los capturados En la colonia Nueva Empagua, zona 10 de Misco, investigadores de la Dipanda En seguimiento a una investigación, capturaron a Herbert Gustavo Cifuentes Márquez, de 33 años Alias Snap, homie brincado Marvin N., de 18 años, alias Chequeo Sicario Jorge N., de 26 años, alias El Killer, sicario Y se remite a un adolescente de 16 años, marero y sicario de la Mara 18 En desarrollo operativo contra la pornografía infantil Personal de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil En línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público Llevan a cabo diligencias de allanamiento en Patsum, Chimaltenango En busca de evidencias y personas señaladas en una investigación Por un caso de delitos contra menores Capturan a presuntos traficantes de armas en la zona 14 capitalina Las fuerzas de seguridad reportan La aprehensión de un hombre, identificado como José N., de 32 años Quien efectuaría una transacción ilegal de armas de fuego Según la Policía Nacional Civil, PNC Según el informe preliminar, el sujeto fue interceptado en la zona 14 capitalina Y se le incautaron dos armas de fuego con el registro alterado OTAN PIDE A RUSIA QUE RESPETE TRATADO NUCLEAR CONTRA ESTADOS UNIDOS La OTAN expresó el viernes su preocupación Por el hecho de que Rusia incumpla sus obligaciones en el tratado New Star Y le pidió que respete este acuerdo de desarme nuclear Que la vincula con Estados Unidos Hacemos un llamado a Rusia para que cumpla con sus obligaciones En virtud del tratado, facilitando las inspecciones planificadas en su territorio Y reanudando su participación en la comisión consultiva bilateral Apuntó la organización del Tratado del Atlántico Norte en un comunicado Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Samuel Bardales para Isabalense TV y Radio Feloz